Con una botella de Fanta A mi mamá le echamos la mano Aunque estábamos pequeños nos tocó chambiar A mucha gente le tocaba el corazón Cuando yo les aventaba una canción de apeso Por eso me prometí que ya de grande la pobreza iba a ser un recuerdo mal Con la bendición de mi madre Me vine al gabacho a buscar el E Y empecé lavando platos en un restaurante Y aunque ese no era muy lo mío Yo no tenía ni aire ni frío Renuncié y al poco tiempo compré el restaurante Y aunque fue bastante lo que batallé A mi familia la vida le cambié Por eso Respeto Los tiempos de Dios son perfectos Se los dice su amigazo el R.B. Viviendo la vida mi estilo Y acá arriba muevo los hilos Con famosos y cantantes Que siempre me da a la TV En traje y tenis deportivos Hago negocio con amigos Pancho no me deja abajo y tampoco yo a él Yo soy de San Isidro, Mazatepec En Jalisco tuve suerte de nacer Al cerro Al cerro Me vengo Pa' pegarme una soleada Y pensar que es lo siguiente que hay que hacer Como en todito los corridos No puede faltar la familia Pa' mil niños y mi niña Un besote Y aunque la vida está canija Pa' lo frío está en las cobijas Y hay que darle pa' delante Se vale soñar Y aunque fue bastante lo que batallé A mi familia la vida le cambié Por eso Respeto Los tiempos de Dios son perfectos Se los dice su amigazo el R.B. No está fácil No está fácil